¿En qué se fundamenta la propuesta de valor? Iniciamos nuestro análisis con las propiedades fundamentales de un servicio. Para que un servicio sea considerado como tal, debe cumplir las siguientes propiedades fundamentales. Primera, agregación de valor. ¿Y esto qué es? Es que un servicio se caracteriza por generar beneficios tangibles y o intangibles a sus usuarios, mejorando continuamente su experiencia durante y después de la prestación. Legalidad. Un servicio debe ser prestado en estricto cumplimiento del marco legal vigente. Continuidad. La prestación de un servicio debe ser permanente, regular e interrumpida. Para favorecer la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Igualdad. Un servicio debe ser prestado a todos los usuarios sin discriminación de ningún tipo. Estandarización. Todo servicio debe ser definido y, por lo tanto, provisto de la misma manera, asegurando el nivel de calidad en cualquier circunstancia. Las instituciones dentro del ámbito de esta norma deberán cambiar, actualizar o dejar de prestar aquellos servicios que, por cualquier circunstancia, incumplen una o varias de las propiedades fundamentales definidas en este artículo. Conceptualización y estructuración de un servicio. Las instituciones deben conceptualizar y estructurar un servicio nuevo o existente, identificando las necesidades de los segmentos de usuarios y a otros actores de interés, determinando la tramitología relacionada con el servicio, el marco legal vigente, los canales de atención, los acuerdos de compromisos de calidad y considerando la gestión de capacidades y recursos. Conocer el entorno interno y externo de la institución permitirá determinar el horizonte para la prestación de los servicios. Es decir, los servidores públicos de las instituciones deben responsablemente gestionar un diagnóstico que permita identificar la verdad respecto de la satisfacción del ciudadano. La interrelación de las instituciones públicas durante la prestación de servicios permite evitar la duplicación de talento humano, recursos materiales, infraestructura física y tecnológica. Es decir, ha existido una trayectoria de mejora continua hacia la optimización.